Te comento, ¿vale? No te lo voy a comentar yo, de hecho Te lo va a comentar María Isabel Toma ¿Vale? Así que cállate de la boca Y mira Esta maravilla Bienvenido al concursillo Bienvenido al concursillo A tu lado se encuentra Juan El presentador del programa Experto en poner caras raras Pa' ponerte nervioso ¿Cómo que no oyes nada? El concursillo consta de 15 preguntas Divididas en 3 niveles de dificultad 5 fáciles 5 intermedias Y 5 difíciles Tienes pinta de inteligente Así que seguro que llegas lejos Tienes 4 comodines situados En la parte superior derecha de la pantalla El primero de ellos es el comodín del chat Durante 30 segundos La gente del chat Tiene la posibilidad de votar por su respuesta correcta Para ayudarte ¿O no? Ándate con ojo Aquí hemos visto de todo El segundo es el comodín de la llamada Te permitirá hacer una llamada de 45 segundos a quien quieras Para pedirle ayuda El cronómetro se activará cuando empecéis a hablar Y si no te lo coge Podrás llamar a otra persona El tercero es el comodín del sacrificio Los usuarios del chat tendrán 30 segundos para sacrificarse por ti Y seleccionaremos a uno de ellos aleatoriamente Este sacrificio consiste en que desaparecerán dos respuestas incorrectas de tu pregunta A cambio, si fallas Ese usuario será baneado una semana del chat Si correctas, se salva El último es el comodín de la ruleta En esta ruleta puedes ver varios ceros Unos Doses Y un tres Una tirada aleatoria decidirá el número de respuestas incorrectas que se descartarán Así que apunta bien Si cae en cero, la has cagado Si cae en tres, no te lo crees ni tú Si consigues pasar de la pregunta 8 sin fallar Podrás volver a usar uno de los comodines que hayas gastado Piensa bien cuál eliges Si consigues pasar de la pregunta 11 sin fallar Un mago podrá cambiarte una pregunta Si ves que está la cosa chunga Te encantará conocerlo Si fallas alguna pregunta Quedarás eliminado del concursillo En el momento que tú consideres Podrás plantarte y dejar de jugar Pero en el concursillo El concursante no se planta Se caga Así que única y exclusivamente podrás hacerlo Si pronuncias Me cago ¿Eres un cagao? Nuestra maravillosa comunidad Ya nos ha mandado más de 3.000 preguntas Las cuales vamos incorporando poco a poco Este es el icono con el que puedes distinguirlas Gracias por venir Y disfruta Suerte Muy bien ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí Muy buena intro Vale